¿Qué se esconde detrás de cada historia tenebrosa que hay en estos lugares? Este es el top 5 de historias más misteriosas y relatos sobre algunas carreteras de México. Número 5 El fantasma de las salidas de la Ciudad de México Esta leyenda es contada principalmente por traileros, transportistas y choferes de autobuses. Este fantasma es el de una anciana cuyo rostro se pierde en la oscuridad y mantiene siempre la cabeza mirando hacia abajo. La mujer solicita a los choferes que le permitan subir al vehículo, ya que necesita llegar lo más pronto posible al hospital más cercano. Si el chofero acepta, kilómetros más adelante se baja y no pasa nada. Si no acepta, poco después se le vuelve a ver volando junto a sus ventanas. Número 4 La curva del pato, León Guanajuato En la llamada curva del pato, han sucedido graves accidentes automovilísticos, ya que han comentado que cada que pasan por ahí, una fuerza extraña les giraba el volante, hasta perder el control. Que quizás esta sensación era causada por una entidad en la cerrada curva y hasta la fecha siguen ocurriendo accidentes graves en el lugar. Número 3 El famoso kilómetro 31 Este famoso tramo de la autopista México-Toluca se ubica sobre el conocido como el desierto de los leones. Las leyendas del kilómetro 31 implican diferentes apariciones, en las que se incluye un niño. Sombras y siluetas de monjes, todo a lo largo de la carretera. Número 2 Las luces del puente de Santana El puente se encuentra a unos 20 kilómetros del poblado, sobre la carretera que va a Silao, y está sobre un arroyo. Relatan que justo a la medianoche, al pasar por el puente de Santana, se aparece un espectro. Los conductores narran que mientras se cruza el puente, es posible ver una luz muy brillante a pocos metros, la cual obliga a reducir la velocidad y detenerse. La intensidad de esta luz, aumenta el grado de tener que cerrar los ojos, y segundos después, desaparece sin explicación alguna. Número 1 La chica de la carretera Es una joven muy hermosa, la cual parece que acaba de salir de la universidad, impidiendo a Benton, hasta llevarla a la entrada de una vecindad muy humilde, donde ella señala que ahí es su casa. Pero sin siquiera descender del vehículo, ella ya no está, desaparece. Lo curioso es que enfrente de su supuesta casa, hay un panteón. Se dice que el espíritu de esta chica, pide a Benton o Ray, con la esperanza de encontrar su verdadero hogar. Mientras esto no sea así, ella regresará noche tras noche, a el mismo panteón. ¿Cuántas historias y mitos has escuchado que acontecen en las carreteras? ¿No? ¡No! 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 Gracias por ver el video.